¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Brandt? ¿Cómo están? Eh, perdón si suena ahorita la canción, es que está cargando Pero bueno, hoy estamos en una nueva video reacción a una canción que compuso Bad Bunny Por Kobe Bryant, por el fallecimiento de Kobe Bryant Y antes de empezar el video, quiero dar un punto de vista Que va a encender internet, ya sé Ya ven que a mí me gusta decir las cosas y la gente como que se enoja Que tú digas tu opinión en una video reacción en la cual el que lo hace da su opinión ¿Quién sabe por qué? A veces la gente es pendeja Pero bueno, cuando murió Kobe Bryant Yo, sí dije así como, a la verga Estaba viendo un partido y en eso, en el partido empezaron a anunciar Que podía haber sido una fake news Pero de antemano le estaban diciendo por su caso Digo, periodistas verdaderos no Pero el pedo es que en redes sociales ya ves que a esta generación le gusta criticar Hasta la muerte de alguien A Kobe Bryant se le acusó de violar O sea, ¿por qué digo violar? Porque no somos aquí TV Notas No somos aquí un programa de farándula Un periodismo de farándula Que eso no existe Si tú a un periodista Un periodista que se respeta Un comunicólogo que se respeta ¿Hace programas de espectáculos? No se puede llamar periodista Pregúntale a cualquier periodista Cualquier comunicólogo Es como si le jalaran los huevos El pedo Es que Pues La gente le impresionó a tirotear mucho Tanto a Bad Bunny como a Kobe Bryant Ya ha fallecido De Una chica que presuntamente había violado Digo, no me voy a meter en eso Porque Les digo, no somos aquí un programa de farándula Y porque Respetamos tanto a Kobe Bryant Como a la víctima Si o no haya pasado Eso no me incumbe a mí Eso Créanme que no me cambia mi perspectiva Porque Lo que hizo Kobe Bryant Por lo que se Se le Conoce Es su carrera deportiva Que Pudo haber matado 30 gatos, bro Pudo haber atropellado un perro Pero no están celebrando Eso, ¿sabes? O sea, Bad Bunny no hizo una canción Por eso Lo que está haciendo es por Su trayectoria Por como él como atleta Como alguien de competencia Lo peor es que Pues un grupo Un sector De De esta comunidad De internet Que se ha formado Que es Pues A veces estoy A favor de ellas A veces estoy en contra de ellas Eh No No quiero generalizar Que todas sean así Las feministas Empezaron a Quirotearle a alguien Ya fallecido Que Porque Ay ya Si se murió Pero esta chica Que fue violada Bla 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 Yo digo Creo que no te haría Mucha gracia Que anduvieran Diciendo todo eso Cuando Tú como Padre Ves que tu hija murió En un accidente Con tu esposo Creo que hay que tener Un poco de De empatía ¿No? Eh Entonces La verdad es que Vamos a reaccionar Ya a esta canción Solo quería dar ese De punto de vista Como para cerrar Otricos Cheval Una máquina Kobe Bryant The Black Mamba Y seamos sinceros Es una bestia O sea Lo peor es que Leyendas Del basquetbol Se rompieron O sea Casi toda la NBA Se rompió Cuando pasó esto O sea El impacto Que tuvo En otras personas Y como que a Bad Bunny Si le pegó Escuchen Escuchen su voz Su 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 sentimiento Que le pone A esa canción A veces me pregunto Si hago bien En respetar Los mandamientos Y donde estará Dios metido En estos momentos Sé que la vida Es corta como un cuento Y en un abril Y cerrar Se la lleva el viento Aún recuerdo El primer juego Lo tuyo Que presencia Mil emociones Muchas veces Me pusiste De pie Bro Les soy sinceros Me pone la piel De gallina Porque les juro No lo había escuchado Pero se le siente Un sentimiento A Bad Bunny Diferente No está hablando De putas No está hablando De dinero No está hablando De drogas No está hablando De nada Está hablando De un sentimiento Que él verdaderamente Admiraba a alguien Y hizo esta Esta canción ¿Eh? Bro Sin palabras, wey Sin fucking palabras Es una Muy buena canción, bro Hola, perra, wey ¿Qué pedo? Six Rings Cinco que ganaste Y el otro que te dio tu hija Que fue el matrimonio, bro What the fuck Uh Yo, sinceramente, no soy un empedernido del basketball Obviamente Pues lo básico, ¿no? Cuando estuve de moda los Rockets Pues por ahí veía un resumen de los Rockets Steve Curry Los Golden Obviamente LeBron James Los Lakers Magic Johnson ¿Cómo se llama este, wey? ¿Cómo se llama este, cabrón? Obviamente Kobe Todos hacíamos eso, bro Tirabas algo Una cesta de basura Un bote de basura Tú dices Kobe Porque, bro Era letal este, brother Obviamente LeBron James Siento Que Si lo traslado A algo que A lo mejor entiendan más O que yo puedo referenciar más Que es el fútbol Como si se Muriera Por tiempos Y por todo Ronaldinho O algo así O sea, alguien que en verdad Tenía mucho carisma Fue una leyenda En todas partes Y que aún Sigue Seguía haciendo Cosas Pro Les digo Es como si hubiera Muerto Ronaldinho Pero, bro Aquí es Kobe Bryant De los cinco Que hay en un campo A comparación con los once Que pueden ser en uno Está más O sea Las posibilidades También están muy cabronas Vamos a escuchar Esta última parte Que me pareció Preciosa Eso de su hija Está fuerte O sea Creo que A lo mejor Yo A mi edad No puedo decir Lo que es Sentir El sentimiento De padre Hijo ¿Sabes? Pero su Su esposa De Kobe Bryant Que si te muera Alguien Un familiar Así sea El más lejano Sientes Una patada En donde quieras Ahora que si te muera Tu esposo Y tu hija A la misma vez No wey No Yo no soportaría Nada de eso Pero bueno chicos Ahí estuvo la reacción Un tema Complicado De tocar Que para mi Yo diría que Tienes que tener mucho Empatía Es la palabra ¿No? Porque Porque Todas las críticas Que he visto Y todo eso En verdad No se ponen a pensar Lo que es Para Alguien Perder a Un ser querido Y no solo Una vez Dos veces Perder A tu hija Y a tu esposo O a tu Hermano O a tu hermana Creo que Falta mucha empatía En este mundo Yo no te vengo aquí A decir Que pensar Tu lo puedes dejar En los comentarios Acerca del video De mi reacción Te puedes ir a comer Un nabo Así que nada Espero que te haya gustado Like Pero Descríbete Yo soy Escarlo Desde aquí Te hago un saludo Y nos vamos En otra Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!